Bueno, hola chicos, vamos a continuar con las clases de Excel, vamos a verlo, en la clase pasada vimos que eran las planillas, los formatos, las planillas, usar los mandos para darle una interfaz más visual, colores, ancho de columnas, y ahora vamos a ver la funcionalidad de fórmulas, más que nada, arrancando por las operaciones básicas de aritmética, que como todos sabemos son la de suma, resta, multiplicación y división. Excelente, entonces vamos a tomar estas funciones y hacerlas en sus celdas, vimos lo que se pasaba, vimos que eran conceptos de celdas, filas y columnas. Bueno, entonces lo que vamos a hacer en primera instancia es, para una suma vamos a usar el signo más que lo tenemos en el teclado, para un Excel para restar, el signo menos, o guión, para multiplicación usamos el asterisco, y para división usamos la barra, que la tienen en el teclado, identifiquenla en el teclado, donde están, por lo general, están todas juntitas en el bloque numérico del teclado. Bien, entonces lo que yo quiero hacer en este ejemplo es, voy a hacer una suma, voy a sumar lo que esté en la celda a, a lo que esté en la celda b. Para ello voy a hacer lo que, para comenzar una fórmula, lo voy a sumar en esta celda, o sea, lo que esté acá, y lo que esté acá lo voy a sumar acá, el resultado lo quiero acá. Entonces me voy a parar sobre esa celda, separándome, que me va haciendo el botón izquierdo del mouse, me voy a pegar arriba de la celda, el botón izquierdo, la selecciono. Ya estoy adentro de esa celda, y voy a arrancar, como toda fórmula, por lo general, generalmente se arranca con el signo igual. El signo igual lo van a tener en el teclado, tocando la tecla shift, que es la flecha para arriba, y el signo igual que lo tienen en el botón cero, en el teclado. Toma shift, después igual, y va a aparecer igual. Así estamos haciendo la x y le vamos a colocar una fórmula. Entonces yo quiero acá, en esta fórmula, que me sume lo que esté en a y lo que esté en b. Para ello voy a ver que combinación, la celda a está en la intersección de, columna f, fila 6, f, 6. Entonces voy a poner f, 6. Voy a colocar el signo más, el signo más, que lo estoy queriendo sumar. Y coloco lo que está en la celda b, g, g, 6. Lo que está en la celda b, g, la combinación, g, 6. G, 6. Fíjense que los colores, que x en los más nos resalta en color, lo que estamos sumando, estamos sumando esto más esto. A más b. F6 más g6. También lo tenemos acá en el cuadro de fórmulas. Este es el cuadro de fórmulas. A veces las fórmulas son tan largas que no entran acá. Y lo vamos a ver en detalle acá arriba del cuadro de fórmulas. Damos enter. Una vez que la tenemos, damos enter. Y ya tenemos nuestras fórmulas. Está en cero, ¿por qué? Porque está en 0, no tiene nada. Si yo quiero sumar 20 más 30, 20 más 30. 30 me da 50. Quiero sumar 50 más 80 me da 130. De esa manera le aplicamos una fórmula de suma. Estamos sumando con Excel. Bien, vamos a ver el ejemplo de resta. Yo quiero restar. Quiero restar a, restar b. Entonces voy a arrancar. Igual. Lo anterior, con el signo igual. Vamos a decirle que vamos a poner G igual en una fórmula. Y anteriormente acuérdense que ya había tipeado lo que estaba en la celda G6 y F6. De otra manera más fácil es, yo quiero sumar lo que esté en esta celda. Así que me paro arriba del mouse y doy el botón izquierdo, doy el mouse. Y ya la selecciono, ¿eh? F8. F8. Pongo el signo que quiero poner, en este caso sería una resta, el menos. Y me paro arriba de lo que quiero restar y toco el botón izquierdo. De esta manera tenemos F8 menos G8. A menos B. Voy a enter. Hay que dar enter. No apreten en el otro lado, porque si ustedes apreten en el otro lado, siguen seleccionando dos celdas, ¿ven? O sea que yo quiero seleccionar esta. Doy enter y ya tengo mi fórmula. Vamos a probarla. Quiero restarle 200 y quiero restar 50. Me da 150. A 200 le quiero restarle 80. Me da 120. A 150 le quiero restar 10. Me da 140. A 200 le quiero restar 300. ¿Qué pasa ahí? Y resto a 200, 300. Es un número positivo y me estoy restando un número mayor. ¿Qué debería darme? Negativo. Perfecto. Bueno, vamos a la otra que es la siguiente, que es multilatoria. La misma manera. G es igual para la serie de la columna de la fórmula. Quiero multiplicar lo que está en la celda A. Este 10. Y pongo el signo de multiplicación. Que dijimos que era el asterisco. Vamos a hacer asterisco. Y lo multiplico por el valor B. Que está en G10. G10. Perfecto. Tenemos nuestra fórmula. Re-enter. Bárbaro. Vamos a probarla. 8 por 2. Me da 16. 10 por 5. Me da 15. 3 por 9. 25. Perfecto. Funciona para bárbaro. 526. 4 por 892. Es un número que no tengo ni idea. 469.192. Vamos a nuestra cuarta función. División. Entonces, como a mí. Quiero multiplicar. Dividir lo que está en la celda A. Que está en F12. Dividir lo que está en G12. B. G. Igual. Lo que está en la celda A. Y paro arriba. Clic. Dividido. No dividido. Lo que está en la celda A. Acá nos va a salir un error. Ahora en principio. Voy a dar enter. Va a salir este error. ¿Por qué? Porque no se puede dividir por cero. Como esto está en cero. Algo dividido por cero no existe. Cuando yo ponga valores. Pero se me va a ir este error. Entonces ponemos. 10 dividido por 2. 5. 50 dividido. 4. 5. Me da 10. 80 dividido por 160. ¿Qué pasaría acá? Si era 80 lo dividido en 160. Es un número menor. Dividido por un número mayor. ¿Qué nos debería dar? Coma. Medio. 0,5. Bueno. De esta manera. Van vivos todas las funciones aritméticas. Las principales. Sumar. Repetar. Multiplicar. Y. Vamos a ver unos ejemplos. Ejemplos. Se necesita saber cuántos espacores se vendieron. Sabiendo que en la mañana se vendieron 36. A la tarde de 24. Y a la noche de 16. Y a la noche de 16. Bueno. Esto es medio fácil. Me paro donde quiero hacer la fórmula. Y me voy a poner los datos. A la mañana se vendieron 36. A la mañana 36. A la tarde 24. A la noche 16. Bien. ¿Quieres saber cuántos se vendieron total del día? Pongo una casilla que es total del día. Simplemente hago un zoom. Shift igual. Lo que está en la celda D20. Este valor. Más. Lo que está en la celda E20. Este valor. Más. Lo que está en la celda F20. Este valor. Entonces vamos cambiando los colores. Ahora vamos a ver el color violeta. Tenemos tres argumentos de suma. Damos Enter. Y la suma de todo esto. Nos da 76. Bien. Esto es fácil. Vamos al segundo. Del total de los colores vendidos. Siempre la mitad viene fallado. Por lo que nos devolverán. ¿Cuánto nos devolverán al final del día? Quiero saber. De la mitad que vendemos. Nos van a devolver la mitad. Quiero saber cuánto va a ser el total. Tenemos las evoluciones. Y abajo vamos a hacer nuestra fórmula. G igual. ¿Qué tendría que hacer yo entonces? Si quiero saber la mitad de algo. ¿Qué tengo que hacer? Sí. Divido por dos. Yo divido por dos. O sea, hago el valor del total del día. Ya lo busco. Busco esta celda. Que es la que tiene el total del día. ¿Y qué hago? Lo divido. Por dos. Ahí tengo la mitad. O sea, nos van a devolver 38 alfajores. Total de celda. Y dos. Ya no hago todo el argumento porque lo tengo acá. Una referencia a esta celda. Fíjense cómo estamos enganchando ya. Esto con esto. Vamos a hacer un ejemplo. Sabiendo que cada alfajor cuesta 18 pesos. ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto? Lo acabaremos a la mañana y a la tarde y a la noche. Y al final del día. Bueno, acá lo que tenemos que hacer es. Sabemos que sale 18 cada alfajor. 18 pesos cada alfajor. Lo que vamos a tener que hacer entonces. Es. Primero copiamos esto. Seleccionamos teniendo el botón izquierdo apretado. Apagamos la primera celda y con el botón izquierdo apretado nos desplazamos. Y vamos seleccionando. Botón derecho. Copiar. Botón izquierdo. Pegar. Pegué los títulos. Pegué los títulos. Entonces. ¿Qué quiero hacer yo? Entonces. Sé que el alfajor es en 18 pesos. 18 pesos. Entonces. Yo en este cuadro de la mañana. Lo que tengo que hacer es. Si sé que vendí 36 alfajores. Y cada alfajor sale 18 pesos. ¿Qué haría yo para. Para saber cuánto. Vendí en. Billetes. Claro. 36. O 18. Porque son estas celda que vamos a poner en la fórmula. Shift es igual. Cantidad que se vendió a la mañana. Que la tengo en esta celda. Signo por. ¿Cuál era? Tanto el disco. El precio del alfajor. ¿Cuánto salió al alfajor? 18. Eso lo puedo tipiar. 18. Doy a enter. 648 pesos. El mismo ejemplo. El mismo ejemplo. Shift es igual. Cantidad que se vendió a la tarde. Por. Asterisco. 18. 472. La noche. Shift es igual. Cantidad que se vendió a la noche. 16. Por. 18. Barba. Y total del día. Puede ser diferente. Puede ser la suma de esto. Cantidad que se vendió al día. Por. 18. 1368. ¿Qué sería esto? Pesos. Pesos. Más o menos vamos a poner los signos. ¿Cómo ponerle los signos a los números? Bueno. 1368 sería. Pesos. ¿Cuánto? Tendimos a la mañana. 648 pesos. 492 a la tarde. 288 de la noche. En total. El día. 1368 pesos. Ahora vamos acá. Vamos a otro video.